Hoy la humanidad afronta un desafío y una causa común en la lucha contra una pandemia. Desde cada país se han aplicado medidas para contener y superar esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes, que pone en riesgo el desarrollo y el bienestar de nuestras poblaciones, incluyendo los logros alcanzados a nivel multilateral y nacional en el combate a la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Resulta imperativo reflexionar sobre el papel de los parlamentos en la reconstrucción de un mundo pospandemia, en el cual se tengan cimientos sólidos para encauzar un desarrollo con mayor justicia social. Los parlamentos somos parte de un andamiaje jurídico y político que debe contribuir en la transformación a la que estamos obligados y encaminar a nuestros países en una ruta para un mundo de prosperidad, compartida y justicia para todas y todos. Les envío un saludo y expreso mis mejores deseos para todas y para todos.